Tuve que vencer el miedo de lo que atrapaba Para desprender mi vista a trama Antes de tener excusas que me lo explicaran Me juré soltar mi vista a trama Tarde y hace falta decir nada Ya no aquietarán Tarde ya no alcanzan Tus palabras no reparan nada Tiene que romperse para no correr Con otra piel sin decaer Sé ya no hacerme enterrante bien Y no perderse Y no perderme Pedazos de un tren que vuelan sin medir paradas Resistiendo por redes que me impactan Que me hizo creer que existe una razón que valga Para defender lo que me dañe Tarde y hace falta decir nada Ya no aquietarán Tarde ya no alcanzan Tus palabras no reparan nada Tarde y hace falta decir 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 nada Sé que descendé a enterrarte bien Y no perdés, no perdés